Mi corazón te está esperando hace miles de siglos Mi desconocida, dime dónde estás A veces el amor se esconde engañando al destino A veces lo tienes delante y no lo ves pasar A veces pierdo la esperanza, mi corazón nunca descansa Y cuando te encuentre ya nada nos separará Enamorados en el paraíso, en una isla lejos del juicio Como dos locos de amor, predestinados a estar encadenados en un laberinto Adán y Eva no tuvieron nada, si lo comparas con nuestras miradas Contaminadas de amor, iluminadas por el calor Un juramento de amor A veces cuando miro al cielo me quedo pensando Seguro que eres diferente a todas las demás La cara oculta de la luna, me ha dicho que tendré fortuna Que pronto podremos fundirnos para la eternidad Enamorados en el paraíso, en una isla lejos del juicio Como dos locos de amor, predestinados a estar encadenados en un laberinto Adán y Eva no tuvieron nada, si lo comparas con nuestras miradas Contaminadas de amor, iluminadas por el calor Un juramento de amor Adán y Eva no tuvieron nada, si lo comparas con nuestras miradas Contaminadas de amor, iluminadas por el calor Un juramento de amor Un juramento de amor Un juramento de amor Bravo Bravo Qué bonita canción, qué bonita canción Miquel Erso De este tercer LP tuyo Sé que como siempre vas a tener mucho éxito Porque se aunan muchas cosas Que además se lo voy a decir Porque voy a terminar con dos chicos estupendos aquí Uno es Miquel Erso con esta preciosa canción Y otro mi Alonso Caparrós Que con tu permiso Miquel Quiero decir que esta noche estrena en Alcalá En el Teatro Cervantes Ese debut suyo en el teatro Con la obra Caníbales Que yo les deseo mucho éxito Muchísimas gracias Teresa Qué os parece este fin de semana como termina el programa Aquí está estupendo Miquel Erso Andrés Caparrón A ustedes buenas tardes Y hasta el lunes a las once y media Muchas gracias por todo Gracias